It says, after reading, dice después de la lectura, ¿no? Complete your list from exercise one in the before reading section. Write the names of the movie directors. Escriban el nombre de los directores de estas películas, ¿no? Los andes no creen en Dios. ¿Quién me dijeron? Eduardo, Antonio. Antonio, Antonio Eguino. Antonio Eguino, ¿no? Creo que en la anterior lecturita, en la anterior parte, tienen el nombre de los directores de estas películas, ¿no? Entonces los van a escribir. Acá, chicos, en la siguiente página. 3D. Make a list of the Bolivian movies you have seen. Por si acaso este tiempo está en presente perfecto. ¿Sí? Por si acaso esta parte. Hagan una lista. Hagan una lista de las películas bolivianas que tú has visto. Tú has visto. Recuerden, ¿no? Presente perfecto. Ahora, ¿no? Pues algunos creo que no han visto ninguna, ¿no? Write if you like them or not. Escriban si les gustó o no. Y bueno, acá tienen que argumentar por qué les gustó y por qué no les gustó. Pero me parece muy cortito, ¿no? El espacio para poder argumentar algo, algo sólido. Por ejemplo, movie. A ver, ¿cuál de todas me gustó mucho? No está aquí. El Juve. ¿Cómo se llama la película del Juve? ¿No vieron la película del Juve? El Tigre. Ay, sí, háganse, chicos. Han visto. Cementerio de Elefantes. Cementerio de Elefantes. Cementerio de Elefantes, ¿no? Esa fue la última de las bolivianas que vi, pese a que es antigua, ¿no? Esa peli. Pero fue la última que vi. Cementerio de Elefantes. Creo que fue de Tonchi. Ay, no recuerdo el apellido. Pero su nombre es Tonchi, el director. Me gustó por qué. Like it because. Dice, ¿no? Me gustó por qué. Y acá dice don't like it because. No me gustó por qué. Bueno, tendríamos que encontrar palabras muy exactas, muy al grano, ¿no? Para poder decir por qué nos gustó o por qué no nos gustó. A ver, en el caso de Cementerio de Elefantes, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían? Qué bien, bien. Así se llama la película. Cementerio. Uy, perdón, perdón. Es que quería admitir a alguien. Irlo. Ahora sí. ¿Les gustó Cementerio de Elefantes o tal vez no? Muy cruda, ¿no? Esa película. Cementerio. Ay, ni el título entra. Cementerio de Elefantes. Así se llama, ¿no? Elefantes. Me gustó porque es muy real. Real. ¿Qué más podríamos decir? Muy real. Muy cierta, ¿no? Y cosas que no conocía acerca de los bebedores, ¿no? Las personas que tienen esa enfermedad, ¿no? Muy cruel también, ¿no? Muy real. Me parece muy real. Por eso me gustó. ¿No? Y me mostró otra parte también de la fraternidad que entre ellos van formando, ¿no? Dicen, chicos, que son como las manadas de estas personas. Ustedes estoy seguro que han visto a estos grupos de personas, ¿no? Se cuidan muchísimo entre ellos, ¿no? Es una característica de estos grupos, ¿no? Es como una manada verdaderamente. Todos se cuidan entre ellos, ¿sí? Real. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, ustedes enumeran acá algunas películas y dicen por qué les gustó, ¿no? ¿Por qué les gustó? Nada más en esta parte. Ask some classmates the following questions, recorded the answers. Ah, dice graben, ¿no? Tendrían que grabar en esta parte, pero por el tiempo, ¿no? No lo podemos hacer. Observen, dice. What Bolivian movie have you seen? ¿Qué película boliviana viste? Entrevista número uno, ¿no? Interviewed one. Acá, chicos, copien cualquier respuesta. ¿Sí? Imaginen que están entrevistando a alguien. A cinco personas. Y la misma pregunta. What Bolivian movie have you seen? ¿Qué película boliviana has visto? ¿Qué película boliviana has visto? Etcétera, etcétera, ¿no? Has visto. Está en presente perfecto, por si acaso. Have you seen? Have you seen. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estos verbos? Estos verbos de acá. Seen. ¿En qué forma están? ¿Nada? Vamos, chicos. Sin, sin, sin. Base form. ¿Qué voy a anotar? ¿Cuál es el person? ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez? ¿Pasado simple? Eh, no, no es pasado simple. Ahorita vamos a ver el past, ing, pero ing, simple past. Aquí está, esa es la respuesta, Pepe. ¿Pero qué quiere decir Pepe? Presento perfecto. Oh, no. Pasado perfecto. Pasado. Perfecto. Perfecto. ¿Otra vez, otra vez? Participio. Participio. Es el pasado participio de los verbos. Miren, chicos, los verbos sufren estas modificaciones para recordar un poquito. Miren, este mismo verbo, el que les estoy mostrando, el verbo sí. ¿Qué significa sí? I see. Ver, ver, ver. Sí, ver, de ver, ¿no? Te veo, te siento. Sí. En tercera persona, chicos, la regla dice que se incrementa una S. Sí, en tercera persona. En gerundio. Sí. ¿Cuál es el pasado simple? ¿Verdad? So. So, so. Y el pasado participio, sin, ¿no? Esas tres modificaciones. Tal vez porque es un verbo que no, no lo vieron con mucha frecuencia. Se me ocurre el verbo go. ¿Saben qué significa go? Es el verbo ir, ¿no? En tercera persona, ¿Cómo se dice go? Go. 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 En gerundio. Go. 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 El pasado. Went. Went. ¿Y el participio? Go. Ajá. Hicimos, chicos, esto. Gone. 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 Sí. Estas son las transiciones por las que pasan los verbos. En inglés solo existen estos tiempos, chicos. Perdón. Estas formas del verbo. No hay más. En español, chicos, a ver. El verbo ver. Yo veo, tú ves. Miren, vamos a enumerar. Veo, ves, ve, ven, vemos. Miren, cinco hasta ahí. Ahora, en pasado, viste, vieron, vi, viste. ¿Cuántas formas ya están formando? ¿Cuántas formas ya están apareciendo? Varias, ¿No? Por eso en español es muy, muy complicado. En inglés eso es todo. Y ahora, ¿Qué pasa con los regulares? Sería incluso más sencillo. El verbo play. El verbo jugar. Play. ¿Cuáles serán sus modificaciones? En tercera persona. Place, una S. Gerundio. Place. Playing. Playing. Pasado simple. Plate. Plate. Con una YD nada más. Y el participio es el mismo. ¿No? Plate. Plate. ¿Sí? A ver, unita más. Take. El verbo tomar, agarrar. Tercera persona. Takes. Takes. In-G. Taking. Taking. Pasado. Talk. Tuck. Participio. Tuck. Taken. ¿No? Ahí está. Esas son las formas por las que va transcurriendo nuestros veros, ¿No? Seguimos, chicos, entonces. Acá pueden anotar la película que ustedes quieran. Boliviana, por supuesto, ¿No? Están entrevistando a alguien diciendo, ¿Qué película boliviana has visto? La respuesta, no sé, Los Andes no creen en Dios, La Llamita Blanca. Mis socios en Aquina, El Día que murió el silencio, Zona Sur, Cementerio de Elefantes, no sé. La película que ustedes, que a ustedes les llame la atención nada más, ¿No? Luego dice, share your answers and write them on the board. Comparte tus respuestas y escríbelas en el pizarrón. Discuss with your teacher and classmates. Deberíamos discutir acerca de, hablar, ¿No? Un poquito acerca de esas películas, ¿No? No piece of paper can be folded more than seven times. Try to do it. Uy, ¿Será? Dice, chicos, in fact. Bueno, de hecho. Dice, un hecho. Un hecho interesante. No piece of paper can be folded more than seven times. Try to do it. Dice, ninguna pieza de papel, ningún pedazo de papel, puede ser doblado más de siete veces. Intenta hacerlo, dice. A ver si alguien tiene una hojita de papel ahí al costado. A ver, siete veces. Yo creo que se puede, pero a ver. Tal vez haya algo interesante. Fold es el verbo doblar, ¿No? Movie review. Have you seen volví en Movie American Visa? Listen and read. Se puede, ¿No? O no. No. New life in the United States, however, his plans are observed when his, Daniel, avisa to enter that country. This is great to get to U.S. He tries to get his visa in any possible way. Meanwhile, he meets a young woman. Who wants to have a relationship with him in Bolivia. Not those United States. United States, ¿No? Dice Mario Álvarez, así se llama el personaje, ¿No? Los que vieron la película, entonces vamos a ver si estamos de acuerdo, ¿No? Con lo que dice este prácticamente es el resumen de esta película. A ver, una preguntita nada más. Hay algunos que no vieron y ya se están dando cuenta, ¿No? To meet, meet, chicos, ¿Qué significa este verbo? Conocer, conocer. Conocer. O también significa encontrarse, encontrarse, ¿Sí? Conocerse, encontrarse, ¿No? Mario Álvarez planea viajar a Miami para encontrarse con su son. Hijo. Con su hijo, ¿No? Con su hijo. And start, esto es un verbo también, start. Empezar. Comenzar, empezar, ¿No es cierto? Start. Algunos me dijeron estrella, ¿No? Sin la T es estrella, sin la T. Pero con la T significa comenzar, empezar. Con su hijo para comenzar, ¿Una nueva? Una nueva vida. Viva en Estados Unidos. Chicos, sí, en Estados Unidos, correcto. Ah, otra pregunta, chicos, a propósito de todo esto. ¿Vieron la película mexicana Amor a Primera Visa? Amor a Primera Visa con Jaime Camil. Esta sí les voy a mostrar, chicos, cuando volvamos al colegio, porque habla en dos idiomas, está en dos idiomas, y hay personas que mezclan el español y el inglés de una manera bien interesante, ¿No? Life, ¿No? Ellos tienen que estar together, tienen que empezar una nueva life, como les estoy diciendo ahora, así van actuando, y es bien interesante cómo mezclan el español y el inglés, ¿No? ¿Qué significa together? Juntos. Juntos. Y se imaginan a alguien decir, ellos tienen que estar together, tienen que empezar ellos una nueva life, ¿No? Suena, suena interesante cómo se va. Life, ¿Qué es life? Vida. Vida. Ellos tienen que estar juntos, tienen que empezar una nueva vida, ¿No? Está mezclando, se mezcla mucho el inglés y el español en esta película, para que ustedes entiendan cómo una persona trata de comunicarse con una persona nativa de inglés, ¿Sí? Life, in United States, however, esta expresión chicos es muy conocida, however, however. Sin, however. ¿Nada? Están con diccionarios chicos, están con el internet, están con sus aplicaciones. Una buscadita. ¿Nada? O, sin embargo, ¿Sí? However, sin embargo, ¿Sí? However, his plans are upset. Ya, esta de aquí también buscan. Sin embargo, sus planes están o son upset. ¿Molestos? En realidad sí es molesto y estoy dudando por qué esta palabra está aquí para referirse a los planes. Cuando alguien, cuando se dice que alguien está de esta manera, upset, es molesto, pero se utiliza para las personas, ¿Sí? Por ejemplo, a ver, en estos momentos veo, a ver, ¿A quién lo veo? Medio molesto. Ah, Jennifer, tú pareces bien enojada, upset, eso es molesto, enojado, es, tus hermanos, sí, yo sí, yo sí, upset, eso es molesto, enojado, estar enojado, molesto, pero no estoy seguro si, a ver, busquen otro significado, tal vez, para las cosas. ¿Disgustado, tal vez? Es también disgustado, pero para los planes, no podemos decir, sus planes están disgustados, sus planes están molestos. Claro, la idea. Alterar. Perdón, perdón. También encontré alterar. Cuando sus planes están, son alterados, podría ser también, podría ser, ¿No? Eh, ¿Qué significaba, however? Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo, sus planes son. ¿Alterados? Alterados. ¿Cambiados? Cambiados. La idea es que sus planes se arruinaron. No va, no va a ser así, ¿No? When she's denied a visa. Cuando se le niega la. Visa. La visa. ¿Alguien tiene visa, por si acaso? Que nos explique cuánto cuesta, dónde hay que ir. ¿Nadie? Por si acaso, ¿No? O se imaginan, debe costar carito, ¿No? Tener ese documento y bueno, poder ir a otros países. Ah, a México podemos ir solo con nuestro carnet, ¿Sabían, No? Antes necesitábamos visa, pero ahora ya no. Podemos ir a. Ya. Dice, eh, cuando es negada, cuando su visa es negada. To enter that country. Para entrar a ese. País. A ese país, ¿No? Desesperate. Desesperado. De obtener. Perdón. De llegar a Estados Unidos. Get también se entiende, chicos, como llegar. Desesperado por llegar a Estados Unidos. Desesperado por llegar a Estados Unidos. United States. He tries. Uy, este verbo también es muy interesante. Intenta. Intenta. Pero, ¿Por qué es así? ¿Cuál es el verbo original, chicos? Try. Try, correcto. Try. Volvemos a nuestro, a nuestro cuadrito de verbos. El verbo es try, intentar. En tercera persona dice tries, ¿No? En gerundio, trying. En pasado participio. Tried. En principio, perdón. Tried. En pasado simple, ¿No? Y en participio, también tried. ¿Sí? Las formas como va transcurriendo este verbo, ¿No? Try, tries, trying, tried, tried. ¿Sí? Lo mismo que tenemos acá, ¿No? Try, try, try. Desesperado por llegar a Estados Unidos. El intenta, es el verbo intentar, tratar. ¿No? Intentar, tratar. He tries to get his visa in any possible way. De cualquier forma, de la, de cualquier forma posible. A toda costa, él intenta obtener su visa, ¿No? Meanwhile, ese de acá, busquen. Meanwhile. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto, entre tanto, también, ¿No? Entre tanto, mientras tanto. He meets. Él. Conoce a una joven. A young woman. A una mujer joven. Ahí entra pues Chickscape del castillo. Ahí está. Who wishes. ¿Quién? Desea. Desea. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Desea. ¿Quién desea? Tener. To have a relationship. Una. Relación. Una relación. Con él. ¿Dónde? En Bolivia. En Bolivia. Not the United States. Mientras tanto. ¿No? Él conoce a una. Una joven mujer. ¿Quién desea tener una relación con él en Bolivia? No en Estados Unidos. ¿Sí? Es más o menos la sinopsis que tenemos de esta película. American Visa. Está nomás por ahí. Es una película conocida. American Visa. Por eso se llama así. ¿No? Se filma en el Alto, chicos. En el centro de la ciudad también por. Por la calle Comercio. Más o menos. Del reloj de la Pérez. Esa calle que sube hacia la Plaza Murillo. Por ahí. También creo que por la iglesia de San Francisco. Por casas que están alrededor. También son las locaciones. Bien bonita. La fotografía de esta película. ¿Sí? Más abajo dice. New World. New World. Nuevas palabras. Build, chicos. ¿Es un verbo? Build. Construir. 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 Meet. Conocer. Conocerse. Encontrarse. Bueno. Sería también bueno que podamos revisar un poco acá. ¿No? El verbo en su forma básica es meet. Perdón. Build. Build con D. En tercera persona sería builds. Con la S. ¿Cómo sería en gerundio? Building. Building. En pasado. ¿Será regular o irregular? Irregular. 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 ¿Por qué? Porque termina en T. Porque termina en la letra T. Build. ¿Sí? Y el pasado participio también es build. ¿Sí? El siguiente verbo. Meet. En tercera persona. Meet. En gerundio. Meeting. Meeting. ¿No? Se ha producido un meeting en la Plaza Murillo. Dicen. ¿No es cierto? Una reunión. Un encuentro. Hay un meeting. Dicen. ¿No es cierto? Meet. ¿Pasado? ¿Cómo sería en pasado? Met. Met. ¿Conocen la serie How I Met Your Mother? ¿Cómo conocí a tu madre? No, no la vi tampoco, pero me dijeron que es muy, muy famoso. How I Met Your Mother. ¿Cómo conocí a tu madre? ¿Sí? Y bueno, podríamos seguir escribiendo los verbos que tenemos acá. ¿No? Start. ¿Es el verbo? Empezar. Comenzar. Empezar. Travel. Viajar. Viajar. Try. Intentar. Intentar. Want. Querer. Tener. Tener algo, ¿no? Y finalmente, wish. Desear. Desear. I wish you love. Les deseo amor, ¿no? Les traigo amor. What kind of film is American Visa? ¿Qué tipo de película será American Visa, chicos? Yo la vi y no sabría decirles. ¿Qué creen los que vieron? Comedia romántica también, tal vez. Ah, comedia romántica. No, más bien, no tiene comedia. ¿O sí? ¿Algo de chiste? Sí, podría ser. Tienes razón. Comedia romántica, pero es un poco violenta. Tiene escenas para adultos. ¿Cómo la llamaríamos? No sabría decirles. A ver, ¿cuáles eran para empezar nuestras categorizaciones de las películas? Comedia romántica. Sí, porque hay romance entre esas dos personas. Drama. Drama. Me parece que sí. La palabra correcta es drama. Drama y comedia romántica. Comedia. A ver, ¿en qué parte puede haber comedia? Cuando aparece Hugo Pozo. Puede ser. Podría ser también, ¿no? Drama, pero me parece que es más una película de drama. Uy, no saben cómo lo golpean, cómo lo dejan. Casi semi muerto. Las personas que le ofrecen darle una visa por dinero, ¿no? Sí, drama, diría. Bueno, abajo dice. Make sentences with the following words from the text. Hagan oraciones con las siguientes palabras del texto. Build, meet, start, travel, try, want, wish. Podríamos hacer oraciones, chicos, con todos estos verbos en cualquier tiempo. Ustedes saben, futuro, pasado, presente y los dos tiempos perfectos. A ver, ¿cómo diríamos con construir una oración? Cualquiera, cualquiera. Una idea primero, una idea. Grabación en progreso, dice, ¿no? Utilicen simplemente ¿cuántos? Tres ejercicios nada más. Tres oraciones. Pero no utilicen los tiempos sencillos. Utilicen los perfectos. Utilicen los continuos. ¿Sí? Los continuos. Tres ejercicios. Utilicen tres verbos. Pueden utilizar build. Ya hicimos. Tal vez con try. Tal vez alguien quiere con wish. ¿No? Tres ejercicios. Ajá, ajá. Díganme. Hay espacio en la siguiente página para hacer los ejercicios. Ay, muy bien. Entonces. Ay, aquí está pues, chicos. Estamos aquí queriéndonos complicar. One, two, three, four, five, six, seven. Sí, correcto. Tenemos siete ejercicios. Acá pueden hacer en cualquier tiempo. Presente, pasado, futuro. Sí. Nuestra compañera nos dijo un ejercicio y lo hemos transformado en todos los tiempos que hemos conocido. ¿No? Bien. Eso también está leíta. Who's the director of the movie? Uy, ¿quién es el director de la película? What's your opinion about the movie? ¿Cuál es tu opinión acerca de la película? Bueno, para empezar, ¿quién es el director de esta película? ¿Lo conocen? Dice. Es Valdivia. Ah, es Valdivia. Ah, ya. Entonces aquí vamos a responder, ¿no? ¿Cómo se llama Antonio Valdivia? ¿Sí? ¿Cómo se llama Antonio? Juan Carlos Valdivia. Ah, Juan Carlos. Siempre, chicos, cuando nos pregunten, who is the director of the movie? ¿Quién es el director de la película? Empezamos diciendo, it's. It's. O it is. Como gusten. Antonio Valdivia. Ah, ¿qué me dijeron? ¿Juan Carlos? Juan Carlos Valdivia. Juan Carlos Valdivia. Juan Carlos Valdivia, ¿no? J.C. Valdivia. Juan Carlos Valdivia. What's your opinion about the movie? ¿Cuál es su opinión de la película? ¿Lo han visto, no? No hemos visto. ¿Sí? A ver si lo ven. A ver si en el internet buscan un resumen más largo. También en video. Tal vez está el trailer de la película. Entonces, ¿cuál es su opinión, no? ¿Quiere conocer a su hijo? ¿Quiere obtener para eso una visa? Ah, no les dije. Es un profesor de inglés. Y él dice. Uy, yo sé inglés. Pues, soy profesor de inglés. Entonces, va a la embajada. Y su inglés no es tan bueno. Y le dice. Excuse me. El de la embajada. Les disculpe. No lo estoy entendiendo bien. Y él se frustra un poco, ¿no? Bien, chicos. A ver. ¿Cuál es su opinión, entonces, acerca de esta película? ¿No? Making Connections. Movises. Sinopsis. Ah, esto es bien interesante, chicos. ¿Por qué está acá el apóstrofe? ¿Sí? ¿Por qué está aquí? ¿No? Siempre les digo. Hay una fiesta. Hay una fiesta. ¿Recuerdan mi ejercicio de la fiesta? Ocesivo, ¿no? Ocesivo, ¿no? Hay una fiesta. ¿Dónde es la fiesta? A ver. No veo sus nombres, apellidos. No los veo. Pedro. Cuando decimos. Hay una fiesta. Hay una fiesta. ¿Dónde? Pedro's House. Es el genitivo, les decía, ¿no? La casa de Pedro. Pero, ¿qué pasa, chicos, cuando el apóstrofe está afuera? ¿No? Eso sucede, chicos, cuando los nombres terminan en S y son plurales. ¿Sí? Cuando tenemos nombres plurales. Sujetos plurales, me refiero. Pero hay algunos nombres que son plurales. Perdón. Que terminan en S. ¿Cuáles serían esos nombres? Que terminan en S. Hay una fiesta. ¿Dónde? Carlos. Ya terminan en S. ¿Qué hago? ¿Hago esto? Otro. Marcos. No, Marcos. Ya terminan en S. En ese caso, chicos, simplemente el apóstrofe va al final. ¿Y cómo se pronuncia? Marcos es. Carlos es. ¿Sí? Parecido al Hobbit. ¿Cómo se llama el Hobbit? Hobbitses. ¿Cómo se llama? Gollum. ¿O no? ¿El Gollum? ¿El que habla así? ¿El que dice Hobbitses? Sí. Se refiere a eso, ¿no? Se refiere a eso. Por ejemplo, acá dice. Read the following movieses. Movieses. ¿Sí? Sinopsis and guess the name. A ver, a ver, a ver. Guess the name of the movie. Oh, qué interesante, chicos. A ver, para ustedes. Dice, lean las siguientes sinopsis de películas y adivinen el nombre de la película. These are some options. Coco, Shrek, E.T. Up. Turururu. Tararara, 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 tararata, tararara. Lean, chicos. Vamos, lean, lean, a ver. ¿Cuál será la primera? Elliot. Y a ese nombre ya les debe decir algo. He goes journey with a donkey. Princesa Fiona. The boy who dreams to be a musician. Ah, no está tan complicado, ¿no? A ver, escriban las películas. Estas películas son, por si acaso, Coco, Shrek, E.T. Up. Remember me. No, I have to say. Ah, la anterior semana hemos visto, ¿no? Un poquito de eso. Bien, vamos a necesitar algunos voluntarios que lean, por favor. Three volunteers. Eso, muy bien, Marco. Next one. Amy. Amy, Amy, Amy. Alejandra y Dana. Vamos. ¿Cuántas películas son? Son tres. Uy. Y entonces vamos a hacer hasta ciertas partes, ¿sí? Empezamos con Marco. Marco les desde hasta Hasban. Hasta acá. Y tenemos que analizar y entender de qué se trata. Adelante, Marco. Ok, teacher. The three young girls live with their mother Marie, a loving and indulgent mother who has recently separated from her husband. Husband. Amy. Hasta Harry. Estoy bien, teacher. One night Elliot, one of the children, encourages an extraterrestrial alien who was left behind when his space ship leaves the earth in a hurry. In a hurry. Amy, Alejandra. Ok, teacher. The extraterrestrial is heartless and the kids like him. The children protect him while he tries to contact his planet. His planet. Uy. Bueno, está hablando de planetas, está hablando de niños. Y el niño Elliot, ¿qué película es, chicos? E.T. E.T. ¿No? No vi E.T., chicos. ¿Vieron ustedes? Claro, sé más o menos de qué trata, pero no, no, no la vi. Pero también es un clásico, por si acaso. Tenemos que ver. Oh, miren, the three youngsters, youngsters, live with their mother Mary and loving and indulgent mother. Ah, es una mamá indulgente. Muy, permite muchas cosas. No, no, la vi, chicos, mentiría. Separado de su esposo, una noche Elliot y sus hijos encuentran un alien extraterrestre quien fue dejado detrás de su nave espacial. Así dice. Así es. Uy, que lo dejaron ahí, ¿no? En un apuro. A los niños les gustó. Lo protegieron mientras intenta contactar a su nave. E.T. No, no, la vi, chicos, mentiría. Vamos con el siguiente. Continuamos con nuestros compañeros. Melisa. Vamos, Melisa, hasta Sik. The main character face parental and royal responsibility when his wife, Princess Fionn, finds out that she is pregnant and that her father is very sick. Is very sick. Erika. He goes into a horny with donkey and boss in woods in order to find another heir to the throne. To heir another heir to the throne, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué película es, chicos? Fiona. Coco, ¿no es? Dice, el principal personaje. No, no, no es Coco. El principal personaje, dice, enfrenta. Aparenta la responsabilidad real, ¿no? Cuando su esposa, la princesa Fiona, finds out. Ah, está embarazada. ¿De cuál Shrekberg está hablando? ¿Esto no es el uno? El tres. El tres. El tres. No he visto, solo vi el primero y el segundo. ¿El que dice en Shrek tercero? Sí. Ah, no, no la vi. Ah, no, no, es difícil. He goes into a journey. Journey. Y recuerden que es journey. En el Hobbit también aparece esta expresión, journey. ¿Cómo se llama la primera película del Hobbit? El Hobbit. Viaje. Sí, viaje. Un viaje. Ah, ya no vieron tampoco el Hobbit. Yo también vi el primero nada más. Un viaje inesperado. Ya me han hecho confundir. Un viaje inesperado, creo. ¿Qué se llama así? No, creo que no. Ya, bueno. Viaje quiere decir, ¿no? Cuando él va a un viaje junto con el donkey. ¿Qué animalito es donkey? Burro. Burro. Burro, ¿no? Bueno. Ah, aquí está pues el gatito con botas. The Puss in Boots. In order to find another. Ah, no. Para el, para el trono. No, no la vi. Mentiría. Y vamos finalmente con Mauricio Mau. Number three. It is the story of a boy who dreams to be a musician. Who dreams to be a musician, ¿no? Es la historia de un niño, de un muchacho. ¿Quién sueña ser un? Música. Música. La culpa la tiene él. Ay, ¿cómo dice esa parte? La culpa la tiene él. Después, chicos, ayúdenme. No me van a ayudar. Oh, chicos, pudiendo hablar de películas. ¿Cómo se llama el cantante, el que interpreta el bookie? Marco Antonio Solís. Ah, se me fue. La culpa la tiene él. Ah, mal, ¿no? Para las pelis, chicos. Estamos mal. Ni recuerdo. Alfonso, Alberto. Ernesto. 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 Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz, ¿no? Ah, sabían, ¿no? Que la interpreta el bookie. Marco Antonio. Marco Antonio Solís. A ver, de música hablaremos. ¿Qué canta Marco Antonio Solís? ¿Qué canción se sabe de Marco Antonio Solís? La de los enanitos verdes. Tu cárcel. Tu cárcel, ¿no? Bueno, eso es por lo menos. Ahí está. Bueno, ahí es Coco, ¿no? La respuesta era Coco. Indulgent. Loving. Royal. Pregnant. Sick. Journey. Hair. Youngsters. Justo las palabras, ¿no? Que estábamos revisando en el anterior. Write the meaning of the following words. Refer to the text for references. ¿No? Sucesor, ¿no? Escriban, dice, el significado de estas palabras. A ver. Ill. Trip. Noble. Tolerant. Children. Expecting. Y de esas también. Busquen, busquen, busquen. Busquen, busquen. Las palabritas, el significado, dice. Cognate are words that are written. Uy, este verbo, chicos. Written. Está en pasado participio. Very similar in Spanish and English. And have the same meaning. Los cognados, chicos, son palabras que están escritas de manera similar, tanto en inglés como en español. Y tienen el mismo significado. Ejemplos. Uy, aquí tenemos, chicos, una gran cantidad de cognados. La palabra cognado, cognate, es un cognado, por ejemplo. Un cognado. Important. ¿Qué significa important? Importante. Es tanto en español como en inglés, miren, importante, ¿no? Important. Y significa lo mismo. Esos son cognados. ¿Alguien me puede dar otro cognado? Hospital. Hospital. Oh, perdón, perdón, no, no lo escuché. Hospital. Hospital. Ah, hospital. Oh, por supuesto. Hospital. Doctor. Hotel. Imposter. Uy, no te escuché bien. Imposter. Ah, imposter. Hotel. 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 Hotel, hotel. Ah, hotel. ¿Cognados? Restaurant. Restaurant. A eso se le llama, chicos, cognados. Son palabras que se escriben muy, de manera muy similar, tanto en inglés y en español, pero que significan igual o lo mismo, ¿no? Por si acaso, chicos, hay otras palabras que son muy similares al español. O sea, se escriben muy similar, pero los significados son diferentes. Esos no son cognados. En algunos libros lo llaman anticognados también, ¿ya? A ver, ¿otro cognado? Hay varios. Tolerant. 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 Sí. ¿Cuál? Phoebe. ¿O no? Phoebe. Phoebe Buffett, como la de Friends. Natural. 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 Say you. Say you. Noble. ¿Sí? Family. Exactamente. Family. Familia. Es un cognado. ¿No? A ver. O están leyendo de acá. Tenemos cognados acá. A ver qué más dice. What is the meaning of in a hurry? ¿Cuál es el significado, chicos? In a hurry. Solamente in a hurry. Busquen a ver, chicos. Apurado. Apurado, ¿no? Apurado. In a hurry. En apuros. Apurado. ¿Sí? Find two adjectives that have the fixes. Es una a-l, ¿no? ¿Cierto? A ver. Luego vamos a encontrar. Vamos acá, chicos. A ver. Complete with the words from the previous exercise. Completen con las palabras del ejercicio anterior. Mothers are usually... No, no creo que sea la palabra que estoy imaginando. Are usually... A ver. You look really bad. Are you... Uy, esa sí creo que está. She's a part of the family. She's... They are playing. Her daughter will be his. She's such a... She's... The baby will be born in July. Ah, aquí sí, ¿no? Creí que podíamos utilizarlo acá arriba. Their song is the... They've been on a... For two weeks. The couple is... A baby girl. ¿No? A ver. Complete, chicos, con las palabras anteriores, ¿no? Ah, pero no está con cabello. I am curly. No, no es curly, ¿no? Curly es... A ver, ¿quién tiene el cabello curly, curly, curly? No, Dios. Sin cámaras, ¿cómo voy a ver sus cabellos? Curly, curly. No, nadie, ¿no? Curly, por si acaso, es totalmente rizado. No un poquito ondulado. Rizado, rizado, rizado. Las personas afroamericanas, las personas que vienen de África, por ejemplo, tienen el cabello muy, muy rizado, ¿no? Las personas nativas del África. Afrobolivianos, afroamericanos, etcétera, ¿no? También los judíos tienen el cabello muy rizado, ¿no? Los rabinos han visto sus patillas. McKinley, quítate las patillas. ¿Vieron? ¿No vieron las... Sus rizos muy marcados. Ondulado, por si acaso, es wavy. Nadie tiene ese cabello. Bird, chicos, bird. Bird. Varones, ¿quiénes tienen bird? Varones, he dicho, no he dicho. ¿Ya usan el rastrillo, tal vez, ustedes, chicos? Sí, ¿no? Algunos ya tienen el vello facial a muy temprana edad. ¿No? ¿No? Tienen, pues, chicks mentirosos. Ya tienen. Bird, es por si acaso, la barba. La barba, la barba. No es el bigote. La barba. Claro, pues, si sus papás tienen, por supuesto, que ustedes también. Blonde. Rubia. Rubia, no rubia, ¿no? Brown. Café. 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 Raíz. Ojos, ojos, ojos. Solo dice la traducción, dice, ¿no? Grey hair. Uy. Cabello gris. Mi papá ya está con el cabello gris. Sí, ya está con el cabello cano. Las canitas, ¿no? Ah, algunas personas, tengo, mi hermano tiene su cabello lleno de canas. Muy, muy predominante, de una manera muy predominante, ¿no? Algunas personas tienen esa condición, ¿sí? ¿Tienen cabellitos blancos? Tal vez ustedes también. Sí, ¿no? Claro que sí. Algunos dicen que es de buena suerte, ¿no? Un cabello blanco, dicen, ¿no? Hair gray. Mustache. Bigote. Bigote, ¿no? Mustache. Straight. Derecho. Derecho, pero hablando del cabello. Láceo. Láceo, ¿no? Es el cabello láceo. Láceo. La mayoría de nosotros creo que tiene así el cabello, ¿no? El cabello láceo. Y bueno, short. Pequeño. Si hablamos del cabello, es corto. El cabello corto. Corto. ¿No? Short. Y si hablamos de la estatura, bueno, es bajito de estatura, ¿no? Short. Bien, ¿qué más tenemos en la parte de abajo? Uh, alien, meet, pregnant. Seguimos con pregnant. Changed cowboys. Alien. Conocerse. Encontrarse. Embarazarse. Cambiar. Vaqueros. Uy. She traveled to La Paz, ¿no? Meet. Meet. Ella viajó de La Paz para conocer a sus padres, ¿no? They. Changed. Changed. ¿Y para qué está changed? ¿Qué palabra entraría ahí? Sí tienes, pero no me parece muy lógico. A ver, entendamos. They changed. Eso está en pasado, por si acaso, ¿no? Ellos cambiaron para cambiar sus vidas. Como que no tiene sentido, ¿no? Pero claro, the woman is, aquí sí viene pregnant. The cowboys have guns. Los vaqueros tienen armas. It is an alien. Oh, esto está un poco raro. Un asterisco por ahí, ¿no? La idea no, no me parece bien. Por ejemplo, si yo les digo, chicos, estoy enfermo de una enfermedad. ¿Estará bien dicho? ¿No? Claro que no, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Estoy enfermo de una enfermedad. Pleonazo. Pleonazo, correcto. Pleonazo, ¿no? A ver, subí arriba. A ver, baja abajo. Entra adentro. No, no voy a entrar afuera. Pero aunque no me crean, chicos, ya está permitido decir eso mal, ¿no? ¿Cómo se llama la RAE? La Real Academia. Academia Española. La Real Academia Española. La Real Academia Española, ¿no? Sí, y leí en un noticiero, lo vi en un noticiero. Ya está permitido decir entrar adentro, subir arriba. Han explicado por qué, pero no, no la entendí. No, sigue mal. Es que creo que cuando una expresión es muy hablada, entonces tipo lo vuelven. Entonces, chicos, terminamos nuestra unidad relacionada con el cine. ¿O hay más abajo? No, tenemos más abajo. My mother gave me them. Todo está bien, ¿no? Más abajo. Following, answer the following questions about you. Respondan las siguientes preguntas acerca de ustedes mismos, ¿no? What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Entonces, escribimos, my last name. My last name is, y bueno, ahí anotan su apellido. Where are you from? ¿De dónde son, chicos? Bolivia. Bolivia. ¿Alguien es tal vez de otro departamento? Tal vez. Nacimiento, ¿no? Su nacimiento figura en otro departamento. ¿No? Todos paseños, paseñísimos. No hay ningún cochalo. Tarijeño. Cruceño. Beniano. Ya, todos. Entonces, para ser más específicos. Iron from. ¿Todos somos saldeños? ¿Sí? Ya, bueno. Es que quería, podríamos haber ido variando, ¿no? Acá. Tal vez alguien viene del interior, de alguna provincia, tal vez. ¿No? Es muy, muy común. Yo nací en provincia, pero mi carne no dice. Hubiese querido que, que diga ahí el lugar preciso de mi nacimiento, pero no dice el alto. El alto. ¿No? ¿Nadie? Segurs. Bueno, entonces vamos a decir I am from. Cuando hablamos a nivel mundial, sí podríamos decir Bolivia. Pero, si estamos acá, La Paz, ¿no? I am from La Paz. Soy de La Paz. Soy paz. La Paz. Where were you born? ¿Qué significa where were you born? Donde naciste. Donde naciste. Y respondemos diciendo I was born. I was born Bolivia. Born, sí, pero para ser más claros, más específicos. Nacieron acá, tal vez, o en la ciudad. Porque el materno infantil ya estaba hace muchos años. Tal vez nacieron en la ciudad, ¿no? En las clínicas de la ciudad. Puede ser, ¿no? En La Paz pueden decir. Y en el alto. Yo, por ejemplo, nací, bueno, yo diría. Yo nací en una población muy bonita. ¿Conocen dónde es? ¿Qué población es conocida como la cuna del Chuta? Que da inicio al carnaval paseño. ¿No conocen? Ya, bueno. No les digo. Ustedes escriban ahí, ¿no? El lugar donde nacieron. I was born in el alto, La Paz, lo que quieran. How old are you? I am. I am Christ's age. Thirty-three years old. La edad de Cristo. Years old. Y es cierto eso que dicen que a esta edad te suele suceder algo. Es cierto, chicos. Yo no creía, pero. Describe your hair. Describan su cabello. ¿Bonito? Vamos a decir, I have. Bueno, en el caso de las niñas, de las señoritas, depende, ¿no? Long, short, depende. I have short. No sé, podrían decir ondulado, rizado, no creo. Podríamos decir laseo, ¿no? Y el color. I have short. Y acá utilizan, por ejemplo, algunos lo tienen un poco ondulado. Es wavy. Wavy. Y el color black hair, ¿no? Algunos lo tienen un poco castaño. Pueden decir brown. Y finalmente terminamos con la palabra hair. Cabello. Hair. Describe tu cabello, dice, ¿no? Cuando me mandan la tarea algunas veces veo chicos que anotan justo los datos que también yo escribo simplemente porque es mi ejemplo, ¿no? Pero ustedes, cuidado, anoten que tienen 33. Ustedes tienen la mitad de mi edad.